Música Y sean todos bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Nefrospeon The Grounds Que ya vamos en el capítulo 22, si o no, creo que si o no De todas formas vamos a seguir con este gran juego que es bueno, uno de los juegos que me han gustado bastante Y bueno gente pues, aquí está mi querido carro carbonizado, carro carbonizado Bueno no sé como decirle al carrito, carbonizado, algo así, carro benizado Bueno, de todas formas no venimos con mi carrito tan hermoso, sino que vamos a hacer las series de estrellas como dije en el video pasado Porque bueno, son las que están ahí y vamos a ver si ya vamos a rescatar el juego Porque parece como que vamos a rescatar ya el juego, ya queda un poquitico de porcentaje Bueno gente, como dijo Rachel, ojalá que me vean mi película Ahí está mi película, véanla, es muy buena Entonces bueno gente, vamos a la otra estrella que parece como que son estrellas que tengo que ir y ya no es más Entonces vamos a seguir las otras que están por acá, vamos al del aeropuerto Entonces bueno gente, vamos a hacer eso Para decirles de que hace como dos o tres videos atrás Mencioné que iba a ser muy grande, favorito tres, con los detalles Estoy pensando como de verdad hacerlo, o sea ya 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 y de pronto mañana o paso mañana lo estaré entregándolo a ustedes De pronto hasta el lunes por ahí Sí por ahí O sea voy a, voy a hacer una cosa, voy a decir el detalle del juego Del juego y lo voy a decir mejor hablándolo Quería dejarlo con un texto abajo diciendo Bueno el detalle es de que hay personas que caminan así, pum Y ya el texto ahí que era ahí Pero no más bien yo lo digo con el texto y más encima hablando Para que ustedes me entiendan mejor así Voy a intentar hablar un poquito como lento Es que tengo la maña de hablar un poquito como rápido Por lo que estoy acá en el free speed pero Tengo que Tranquilizarme Entonces bueno vamos a Tranquilizarme y al punto también No, maldita sea ¿Por qué no me dio de un principio maldita flecha? Ahora me toca devolverme ¿Volver? Bueno olvídelo, olvídelo Vi como algo raro Entonces bueno gente vamos a A aeropuerto A ver que nos dan Hablando en serio porque como ¿Por qué se me huyó de esas estrellas así tan feo? Pero ahí dice que claramente Tengo todas las estrellas Pero ahí quiero como que entre sí, ¿no? Bueno, ¿a dónde tengo que ir? ¿Aquí derecho? Bueno, vamos aquí derecho Entonces ¡Ah! Sí, mire Una foto normal No, gracias a ustedes XD Oye XD En serio, de verdad Aprovechenme Los videos XD Que tanto Rachel me dice Porque bueno Aunque sea estos carreras ilegales De todas formas me están patrocinando gente ahí Enseguido el nitro se me acabó Venga voy a cargarle otra vez el nitro ¡Ey! Jue madre ¿Dónde es? Que esta flecha está como en el fresco y carbón Me dice Sigue derecho Sigue derecho Pero yo estoy convencido que es todo derecho Y ya después no me avisa con anticipación Que tengo que girar una curva ¡Ole! ¿Qué pasó allí? Otra foto Qué lindo Straight from the streets 4 Los productores acaban de irse Te quieren a ti Para su siguiente corto Bueno Eh Me gustó así Ok, con las puertas abiertas ¡Ole! Por ahí Así ¡Elegancia! Yo soy buen fotógrafo X6 Y bueno gente Pues ¡No hay carreras! Entonces Bueno Vamos a A irnos El de Que queda aquí Uno Cerquitica Entonces Vamos El que está aquí A la derecha El de El que la vez pasa Yo dije que iba a colocar Que el maletero Que no sé qué Pero hay un problema Que yo quería colocar El estéreo atrás Pero el problema Es que No sé si me dejan Porque la vez pasada En el Playstation Como yo rescaté Este juego en el Playstation Me dijeron De que no se podía Instalar eso Desde que te venga El maletero De carbonizado Pues vamos a ver Que irá Nuestro querido Man Personaliza el coche Con estilo Y haz que la gente Gire la cabeza Cuando pases Utiliza las modificaciones Visuales y de sonido Bueno 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 Entonces Vamos a El de sonido ¡Ay! Si me dejaron Entonces vamos a El diseño Pero no cambia Absolutamente Casi nada Bueno Al final El cual Tengo ahorita No tengo mucho Bueno Entonces Ni las puertas Pero capos Si puedo Eh Uy Tan rato Como se abre Uy Oigan La vida Al ser que Serán Capos ¿Así? Me gustó ¿Cuál? No Tresino Eh Dejemos Pero Todos tienen El mismo porcentaje Si, si, si Vamos a abrir esto Si Eh Las puertas No me dejan Que lindo Lo que sigue avanzando En el juego Nitro Ya está todo el tope Las luces también Los espejos Vamos a ver No sube nada Leones de abajo Vamos a ver Si aumenta un poquito Es que no me gusta Que estén parpadeando Pero bueno Voy a colocar un azulito este Eh What the fuck En el cofre Uf Se ve pero Relegante esto A ver ¿Cuál? 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 El azul también Eh En el maletero tampoco No me deja Ah Dios mío Velocímetro Ni me gusta a mí Personalizar eso Al final Eh Es que no hay nada más ¿Qué problema es eso? Vamos a Medio modificar el maletero A ver Eh Como por ejemplo Acá Acá ¿Qué puedo colocar acá además? Nada Y ni sube nada ¿Qué puedo hacer? Eh Ese Spiner A ver Nada Tampoco No Solo le faltan cosas Para desbloquear acá Vamos a Al otro taller De componentes A ver si es que Es que no me acuerdo Ve que O sea Venga ¿Qué hay más acá? Taller de componentes Asesor De pintura Sería este Sería ese De pintura Y colocar un Pronto un color Diferente al que Tengo ahorita Y colocarlo así Como todo metalizado A ver Aunque bueno Siempre anda metalizado Este juego Mira eso Como anda el reflejo Del carro Entonces ¡Ule! ¿Otra vez? Otra vez Así me estrello Ahora sí Buenas noches A todos XD Pues vamos a ver Bueno 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 Entonces vamos a Hace tiempo Hace tiempo Que no podía No podía colocar Uno En el motor Mírelo Nah Ay sí 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 Subió Sí Subió Entonces sería Un azulito Ahí Bien bonito En el capo Pues no hay nada Que en el tubo Pues De escape Los frenos No hay nada Las llantas Suben Pero un poquito Te lo voy a colocar Lo más bien Un rojo Pero es que no cambia mucho Acá arriba A ver Ese Yo en el grande Fawro 5 Siempre coloco Eso sí Ehm Déjalo así A ver Los retrovisores No me dejan Porque claro Son carbonizados Ah Ehm Vamos a ver Otro Si es que puedo subir Acá Es que como Si no es un color Diferente al que yo tengo Ahorita Pues claro Nada Nada cambia Acá en esto Las pegatinas A ver ¿Qué pasa? Que se sepa Qué piezas tienes Pon pegatinas De patrocinadores Pero No creo mucho Que eso me suba algo Vamos a ver con vinilos Oye El vinilo es la segunda piel De la pintura Así que dale una buena capa Vamos a leer Una segunda capa Vamos a leer Como por azar así Porque ahora la verdad Me toca peón Me baja mucho La fama Ehm ¿Qué pasó? 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 Ehm No me deja Algunos que no me dejan Entonces No me hagan el capo Porque es metalizado Carbonizado Aunque fue lo único Que pudo aumentar rápido Toda Ahora sí Diez estrellas Me voy a colocar el de las estrellas De famoso Ok Pero es que no alcanzo a ver nada Venga No alcanzo a ver nada Suba el mouse Suba el mouse Eso Ahora sí Es que no puedo ver casi nada Vamos a colocar esto Blanco Pero es que sé Como azul lento Bueno Déjame ver si Al igual yo subidas Pues a diez estrellas Ya Vamos Bueno Ahora sí Felicidades Hayas alijado Tu coche Para salir En la portada DVD De Blacktop Van Vean las estrellas Que salen En mi nueva Para reunirse Con el fotógrafo Y es aquí Al ladito Ahora sí Sé que eran Dez estrellas Pero raro Porque se Bugueó Esta vaina Y se veía Que vamos a tener Todas las diez estrellas Entonces Me parece como que Este juego Me está haciendo Muy largo Aunque yo hice Como dos o tres Vídeos Más de Cuarenta Minutos Ya no así Yo no sé Pero bueno Vamos Blacktop Bandits Acaba de ofrecernos Que aparezcas En la serie De DVD Que van a sacar Coleja Estás en racha Gracias Bueno Otra vez ¿En serio? ¿Otra vez Vamos a hacer Dinero Quemado? No Y es que Para allá No conozco Ay sí Sí Yo conozco Uno por acá Venga Uno componente Yo sí recuerdo Que es uno verdecito Que es por acá Oiga Pero me están sacando Mucha plata Esa gente Mira eso Díganlo ustedes No Tiene harta plata Oiga Pero hay un Usuario Mejor dicho Sí Un usuario De que me aconsejó De que Si usted hace O sea Si retan mucho Estos Eso Gracias A estas personas Le dan Le dan un Vinilo Exclusivo Me da ganas Como hacerlo De pronto Un día Estos Y pues Claro Grabarlo Y mostrarlo A ustedes Y bueno A ver A ver a quien me bloquean Oiga pero Ya creo que ya es suficiente Porque mira eso Bueno Otra vez Aunque quizás Aquí pienso Como más bien Quitarle eso Del carbonizado Oiga pero Ya es como Suficiente Mira eso No hay nada Que subirle La verdad Yo recuerdo ahí bien Que eso Ya me daban Ya para Pues claro Ya hacer las carreras Pero no hay nada Más que hacer Mire No entiendo nada Será que dejar ahí La saga de Nefrospy Ahí Porque ahora La verdad Pues ya No hay más No hay nada más Que hacer Ya tengo todo Al Al 10% De las estrellas O tú puedes Esperar hasta que Rachel me llame Pues yo creo que Entre sí Y bueno Rinne no puedo Porque pues Claro Los rines Que ya le Le puse Los que se mueven Pues claro Entonces Carbonizado Pues estoy mirando A ver si puedo Colocar más de 10 Pero es que Ya estoy Más de 10 Ya soy famoso Con kit de Para choque Nada Ah Esa música Es buenísima Ahora sí Oye Acabo de cruzarme Con unos tíos Que están filmando Para Blacktop Bandits Han oído hablar de ti Y quieren grabarte Llegando el primero Esperan que ganes No puedes decepcionarlos Bueno Bueno gracias por decirme Después de que Pero cual ¿Qué pasa hijo? Tengo algo de acción Para ti No sé exactamente Donde Pero es en Gold Harbor Me han dicho Que es un chollo Si me entero De algo más Te aviso Paz colega Pero venga En serio O sea ¿Qué tengo que hacer? No veo ninguna carrera O sea ¿Qué tengo que cambiar De carro? No creo No pero ¿Qué tengo que hacer acá? Rachel me habló De que Tenía que yo Claro Seguir de primer lugar Pero ¿en qué? Bueno que no hay más Carreras por acá Y aquí ¿Y dónde queda Paul Harbor? Ah ¿Qué tengo que hacer acá? Porque mire eso O sea No hay carreras Y es que Estoy en el 64% Del juego Tendré que pausar El video Y a ver Pero bueno Vamos a mirar A ver si es que Pronto habrá algo Es que no No entiendo ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya tengo Todas las estrellas Tengo todo Y es que Para conseguir A las carreras Que andan por ahí Pues me tocará Mirar uno por uno Ahí Esquina por esquina ¿Dónde es esa Bainas? Que también no me dicen Miren Por ahí hay una carrerita Pero bueno No importa Vamos a ver A esa carrera Vamos Bueno Como no quisieron Invitarme para unas carreras Pues me tocó Ahí yo mismo ¡Pero si me invitan! Pero el problema Es que No son del lugar Es que también Dejera el otro También no me Eso No me especificamente Pero yo recuerdo Algunas carreras Que están por acá Como tres o cuatro Por ahí Ahí me memoricé Unas cuantas Pero bueno Vamos a hacer esta Uy ¿Qué les pasó? ¿Se estrellaron? Pobrecitos F Me acuerdo Un amigo mío Que jugó a mojado Y cabrón Me dice F Y a veces Hasta grito Ahí Y mi mamá Y mi papá Pensando Que pasó algo O bueno De noche También peor XD Entonces Bueno Pues gente Yo creo que Tocará algo Hacer Pues algo así No sé Pero la verdad Yo recuerdo bien En el Playstation 2 Que eso Que eso me bloquean Algunas carreras E incluso Sigía subiendo Digamos Por decirlo así De nivel O bueno El porcentaje Ya poco a poco Las carreras Que más me decía Se van desbloqueando Pero Ahí yo no sé ¿Verdad? O sea Yo rescaté el juego En la Playstation 2 Pero acá Yo no sé Por qué Jugendar es tan Pero diferente De la acción de PC Y más que todo El disco Bueno No decir el disco Porque de toda forma Ni es original El juego Pues Lo tengo actualizado La última versión Y aún así Pues yo no sé Cómo hijo de madre Piensan Que me toca Pues Estar ahí Dando y dando Buscando carreras Como un loco ahí Bueno vamos Ah mire Hablando del rey de Roma Pues que lindo O tenía que yo Ir al garaje Y después salir De pronto O ir a una Tienda Es que yo no sé Verás Qué raro Esta versión De PC De este juego Por eso Que yo digo Que a veces Que la versión De consolas En juegos Clásicos Son los mejores Porque empecé En ese tiempo Claro En el PC Pues había mucho Límite Y toda esa Pero como tengo El computador De mi hermano Pues claro Me hace Correr rápido Las cosas Y tengo que quitar Algunas cosas También Uno cuantos juegos Porque yo también Yo me pasé De la raya Instalando muchos juegos Ahí Claro Por nuestro querido Tío Steam Que nos dan Juegos gratis Cada rato Oh Más que todo Con descuento Yo prefiero Los de descuento Que uno Pues claro Y claro Comprar todos Sus DLCs En vez de que La gente Tenga su juego Gratis Sin sus DLCs Bueno Vamos a las carreras Voy a poner el carro Que está atrás de mi Ese está bonito La carrocerita Y con color negro Bueno Creo que el carro El que está Adelante de mi Ese es un Eclipse Pero el de atrás Yo no sé Creo que ese es un No Es que La verdad El carro atrás Me hace reconocer Como un Subaru Pero vamos a ver Pero el problema Es que como voy a saber El nombre del tipo Porque no alcance a verlo Y el otro La marca el carro Casi que no Casi que no Hombre Eso Hágale gente Hágale gente Eso Otra vez Yahoo 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 Me encantan Estos saltos XD Me siento Libre Así que el carro Anda bien Carro Tú puedes Tú puedes Sigue Ah Consentirlo Pero de todas formas El carro Le sigue la corriente Al conductor Entonces Bueno El conductor Ok Ojalá que sea De una sola carrera Esta joda Porque eso Siempre me tarda mucho El video anterior Me llevo casi todo El medio video Que yo hice Ayer De puras carreras De estas Ya me estaba Cansando De tanto Dar giros Y giros Y giros Me sentía hasta mareado No en serio Llega un momento Que me mareaba mucho Jugando a este juego Pero ya Después ya no Como que se acostumbra El cuerpo Como que se madura El juego El cuerpo Digo Bueno Ané Que lindo No si Son varias carreras Creo que ese man Es de últimas O no Scott El hombre Tiene el nombre Scott Esperen Rápido 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 Voy a quedarme aquí De sexta De quinta A ver No Ese carro Es un El Toyota El que yo tenía Hace tiempo El V8 No El Toyota No Es como Ay No es el Toyota No tengo la cabeza No es el Toyota Creo que ese No El Hyundai Tampoco O el Mazda No Creo que es el Toyota Creo que es el Toyota V8 Creo que es ese Pero bueno Carrito Si lo tuviera hoy en día Pues claro Será bonito Pero el problema El hablo O sea que me manda al final O quien sabe Verdad Si hay gente que han rescatado A un juego así Con un solo carro Ojalá que sean de Solo De dos carreras Porque Uy no Se me traga mucho tiempo Pero raro que cuando Rachel Me llama Debería aparecer Claro La carrera y todo Pero como raro Me tocó Hacer una carrera Diferente A lo que Lo que yo hago Y miren Uy Jue pucha La fe mucho a la velocidad Pero bueno Vamos Japan Tuning Yo si quiero jugar El Neforespie Carbon Es que el Neforespie Carbon Me hace reconocer mucho Al de Reto Tokio Bueno Yahoo Yahoo Ah no No salió Usted A ver si me va a Mula Ese carro Bueno 58 segundos Entonces Vamos a A ganar esta Porque ya queda La última oportunidad De las carreras Oiga pero Al final de verdad Yo si pienso Como que la versión De PC es más Diferente a la versión De Playstation 2 Playstation 2 Yo recuerdo bien Que yo lo rescate Ahí en la misma Consola Ese juego Y aun así Yo no se porque El juego se comporta Como raro Como hasta con Bugs Y todo Si raro este juego De verdad Y en PC Es que ya Después ya soy El imán De Bugs Bueno gente También para decirle Aprovechando que Como estamos En descuento En Steam Y algunas Plataformas Si quieren Compra algunos juegos Y ahí estamos Jugando un rato En PC Ok ya me lo estoy Pasando puro en PC Claro Porque gracias a mi hermano Me empezó a prestar El computador de él Otra vez Bueno vamos Pero de todas formas Ahí Me compraste Los Neffron Spears Por decirlo así Da el descuento De verdad Ay amigo Por favor Dale carrito Suba 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 Ule Yo siguiendo el ritmo De esta mano Y yo pensando Que claro Quite ahí Quite Quite Uy casi Tico Bueno gente Pues esto va a ser Pero largo De verdad Ya vamos Uy Ya casi Falta unos minutos Para que competemos La media hora Entonces vamos A ver si Si Terminamos a tiempo Esto Ok pero parecía Como ahorita Estuviera buscando Mi perro De verdad Cada rato Buscando una carrera A ver si yo podría Y mire Ahí me tocó Pues hacer una carrera Diferente a lo que estaba haciendo Y este va llamándome De que no Tranquilo Hay unas carreras No se que Contra en vez de decirme Pues la ubicación Es por aquí Vaya derecho Así Pero no Si sabe el lugar Y todo Como digo No va a saber la ubicación Es como yo decirle A un amigo mío Estamos hablando En el celular Y yo decirle No estoy aquí En McDonald's No se bien la ubicación Pero está por ahí En el barrio Tal cosa Pero si usted está Ahí en McDonald's Como no va a saber La ubicación exacta Debería ese man decir Me contaron Donde que había A veces dice así también Pero enseguida Si me contaron De que por ahí No se que cuantas Pero de vez en cuando Lo dice eso Pero de todas formas En general siempre dice De que Hay no se que Unos tipos Que bla 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 Y que no se la ubicación Exacta Pero que buena gente De verdad Al igual De las carreras Que tanto dice ese man Me lo ya Pues al final Pues Lo juego Al final Por ejemplo Después de esa carrera No se si pronto Si bloquearán Unas 3 o 4 carreras Además Entonces Vamos a hacer Lo que me queda De tiempo Que ya estamos En la última vuelta De eso Entonces ojalá Que alcance Porque miren Este carro se mama Con nada Gané Que lindo Bueno Creo que ya Gané buena plata Que lindo Un circuito Digo Rachel Que si ganaba Esta carrera Pues Tenía mi patrocinador Y mire No veo Ni siquiera Ni una estrella Esos botes De basura Me van a reconocer Los de manjón Si Oh no Está lloviendo Ahora la llanta Se me pone Todas resbalosas Ahí si Tiene físicas Este juego Ahí si tiene Que tener buenas físicas Porque cuando me estrello Sale pero volando De carro Aunque la voy a ralzar De eso Pero la diferencia Es que se destruye Acá no Sale volando Nomás Como un cohete Como en grande Fouro 3 También Que se estrellaba Un carro Y salía Por allá Volando También en grande Fouro 3 Grande Fouro 3 Por mi parte Es uno de los juegos Por decirlo así Clásicos Con buenos gráficos Y realismo Ah pero Voy a coger la plata No No Claro Por los Dos Pesitos Ya Ush ¿De cuántas Vuelta son? Sí Y que Ha sido una carrera No volverá a pasar No puedes hacerlo Tenemos un trato Dame una oportunidad más Puedo encargarme de él Tú No tienes más que suerte Ya acabé contigo una vez Y voy a volver a hacerlo Te desafío Aquí Ahora Nos lo jugamos todo ¿Te rajas? ¿O qué? Se puso dura la situación Creo que a veces Si es el final del juego Venga pero espéreme Oiga Si tiene el carro Que tanto que What the Oiga pero este video Va a ser de 40 minutos Téngalo por seguro Que ya Ya pasamos la media hora Yo estoy diciendo No tranquilo Es que no sé qué Cuántas No sé cuántas Mire Oiga creo que Este si es el final del juego Al parecer No sé Porque ya estoy Cuando con el Pues con el Oponente final Sí Sí Me acuerdo que Este es como el final El final de Night for Speed Underground 2 Una serie Que tanto me gustó hacerlo Bueno también Cuando dice Night for Speed Underground Uno también El primer juego Con Temáticas Tuning No y es verdad Porque usted Juega los clásicos Night for Speed O sea del Puchica Casi Tico Del 2003 O sea técnicamente Del 2001 Más bien Para abajo Viera que son Puros juegos Que eran Carreras ilegales Normalmente Pero sin nitro Oiga eso Sin nitro Y si tenía que Pues aguantarse La blose y todo Y ahí poco a poco Va bloqueando Claro pues Hay carreras Carros Por puntos Eso sin Sucesivamente Eso sin Ole Pero Rachel Me habló De otra cosa De que iba Que iba a tener Un patrocinador Que bla 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 Y que no sé Que tenía que ganar La Pues la bandera De cuadros Que uno se me mandó Venga Tu son No 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 Joder Venga pues los carros O sea aquí O sea los carros Acá de este juego Como que son raros Se cansan con nada Por ejemplo ahí me estrellé Debería claro En segunda Recuperarse algo Porque yo si En otros juegos Por ejemplo el Forza Y los futuros En infraspeed Yo hago así Me estrello Y lo dejo en segunda Y pum Claro porque A mi mi papá me enseñó De que si se lo dejaba En primer el cambio Pues claro Eso es técnicamente El primer cambio Es como la arrancada Del carro Lo que hace Es dañar La caja de cambios Y el motor Por forzando el carro Pues en un cambio Que no debe ser Pero bueno Aquí pues Ah Acá eso en Enfraspeed Mostwander Verdad que el carro Que da Pero mamadísimo Y teniendo todo Al tope Oiga pero mire Ya vamos 30 minutos Y aún así We madremente Estoy aburrido Bueno voy para Loporton Que pena Voy para Roport Ahí si hay policías Y ahí no hay Patrocinadores Pero hay cargas Ilegales Como un hijo De madre Amigo ¿Usted conoce a Roport? Usted lo conozco Yo me crié Por ahí unos días Allá Bueno la gente Que no sabe Que es Roport La ciudad de Enfraspeed Mostwander La ciudad de Carbón es Palmon Palmon City Aunque se puede confundir Fácilmente con el de Enfraspeed Que se llama también Así Pero se llama Palm City Me falta imaginación Esa gente Colocar nombres De las ciudades Esta ciudad Se llama Bayer World Ay mira ahí sale Bayer World El de Enfraspeed Underground 1 Se llama Olympic City Así sucesivamente Están así Entonces Vamos a Terminar esto Rapidito Porque pues Oiga pero ya No está pasando El tiempo rápido De verdad Mira eso Ya van tres canciones Y ahí todo Concentrado Esquivando los carros Mira Ay no Oh no Ule Casi tico Oiga pero Está como muy larga Esta pista Bueno Que puedo decir Nada Oiga pero creo que El porcentaje ese De que sale ahí Es como creo que Para completar También las carreras Claro Las que están Esparcidas por el mapa Que el man No sabe ni siquiera Ni donde está parado Pucha otra vez Hombre No Está un poquito Ahorridor ¿Tiene esto? Gente Ojalá que no se me duerman En el En el estreno Estreno Streaming No es lo mismo Que al igual que hay Igual como un video Como un youtube Lo hace y ya A ver si En estos días Comenzó a hacer Una competencia Con un amigo mío Que en el manhome Me escribió De que cuando va a salir Pues claro Una competencia De dos carros Que uno Él tiene Y yo tengo Otro diferente Ole No Jue madre Me pucha Pero hágale Pero vomita De esta parte No pero ya después Cuando el desgracia Se me acerca más ¿Dónde estoy yo? No pero Todo forma está Un poquito lejos Y como pues Yo lo siento Como que este juego Lo estoy jugando En dificultad Pues como normal O fácil No en serio Es que la verdad Yo no sé como Se configura la dificultad En este juego No sé Si la verdad Aunque hay partes Que me ha quedado Difícil Es que hasta No es que me estrelló Me toca Y bote nitro Y bote nitro Y bote nitro Oiga pero Venga Me voy a botar este nitro Me voy a recargarlo Ahorita ya más tarde No Esto está pero Larguísimo Esta vuelta Ya Cuarta vuelta Y ya 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 no hay Todo el nitro No pero está muy aburrido Esto Si también yo Mírenlo Ahí se estrelló No pero que ahorita Se man usa sus poderes Y pum Como Chaggy Ay la cima El meme ese de Chaggy De verdad me gustó harto Muchos de los fans De Mortal Kombat Quería que Chaggy Estuviera en En esto En Mortal Kombat Pero claro Porque hoy en día Mortal Kombat Tiene el derecho Warner Warner Games Que anteriormente Los tenía Midway A las personas Que no saben Quien es Midway Son los creadores De este Como dije en el video De los especial De 3.000 suscriptores Midway técnicamente Son los creadores De Area 51 Creo que algunos No han jugado eso Pero ahorita Tengo unos cuantos A mí que son Aún juegan todo eso ¿Cuál otro juego más De esa compañía? Pero yo no sé Siempre yo Cuando estaba en el salón Siempre comenzaban A hablar la gente Han jugado En el 51 A ver En el 51 Y pues yo lo jugaba Y pues no me pareció Tan mal el juego Pero siempre me estresaba Mucho eso También otro juego Ah, también el tal De este Fortnite Uy, eso también Me tenía mareado De la cabeza No había ni otro tema Que decir Sino ese juego También Otro A ver El Free Fire También Lastimosamente El Free Fire No lo puedo estar En mi celular Ya casi que Pues tengo unos problemas Ahí En mi celular Y hay un No sé si Es un suscriptor O no sé Que quiere que juegue Free Fire Con él Pero pues El problema es el celular Y como tengo El Call of Duty Todavía me ocupo mucho Y que lo quitara El Call of Duty Nada Trata que ese milímero En mi partida guardada Bueno Mi Mi nivel y todo eso Porque así me pasó En un jueguito Que se me quitó todo Hasta compré Una microtransacción Y eso Se me quitó todo Y el desgraciado Juego nunca lo guardó Entonces también De verdad No hice ninguna microtransacción Pero tengo un nivel Muy alto en este juego Si no que en esos días Dejé jugarlo ahí Ay por fin La última vuelta Enseño dos minutos Que yo me tomo Para hacer solo una vuelta Uy no Oigan Ni siquiera Nene por Spimus Wonder Si es cuando yo hago La Blacklist Por ejemplo Con Razor Si no Tuvo tantos Oigan Me va pensando La vida de esos Actores que hicieron De verdad Nene por Spimus Wonder Que será la vida De ellos De verdad Porque la verdad Pues Todos los actores Que vemos ahí Tanto como El The For Speed Underground Todo mejor dicho Más que estos De Underground 2 Most Wonder Carbon Creo que Un The Conver Si más que Todos los actores Que se ven así De live action Esos actores Son canadienses Yo no sabía Yo estaba mirando El reparto De toda esa De toda esa saga Y pues Claro Nunca caí en cuenta De que todos Esos eran Canadienses Por lo menos Algo bueno Tiene Canadá Porque como Hoy en día Ubisoft Es una de las Empresas Franceses Y canadienses Que pues Claro Hace buenos juegos Como por ejemplo Assassin's Creed Watch Dogs Y hoy en día Los vende como Si fueran oros Entonces claro O de madre Ante lo meten Un Assassin's Creed Valía como 180 El solo juego O 190 Y ahorita Lo están vendiendo A 223 mil pesos Uy no Mejor dicho Lo están vendiendo A 60 dólares El juego base Nomás Sin DLC Sin nada Y mire Activision Si está vendiendo Sus Call of Duty Más baratos Me ha ganado De comprarme El modo de Warfare Pero me toca Instalar otro Launch Y eso No sé si mi hermano Me dejará Instalar Cosas así Menos el man Yo lo dejé lejitos Hasta luego Ahora Voy a soltar Un poquito de gas Mire Guepucha En serio Se cagó Se quedó mamado El carro 10 minutos Ah Si No pues Que bonito En menos de unos segundos Ya vino Atrás de mi hermano Ha sido alucinante Alucinante No puedo creer Ha ganado la carrera Ha ganado No puedo creerlo Si Ha ganado Me dio tristeza Felicia Se ha terminado El juego Has activado Todas las mejoras visuales Y rendimiento En el modo Carrea rápida No hay más eventos Que completar En el mundo Vuelve al gas Para correr Otra vez Cualquier evento En tu car O sea Ya completé Todo el juego Lo enseña A mi tristeza Oye Y los créditos ¿Qué? ¿Están colocados Manualmente Los créditos? Bueno gente Pues Este ya El episodio final De este gran juego Espero que le hayan gustado De verdad Pues seguidme hasta aquí Ya que pues Tocó un gran trabajo Es que Si les cuento Que este es el capítulo Más largo Que yo he hecho En N4SP Underground 2 Porque en N4SP Un gran uno Fueron como 19 capítulos Este fueron 22 capítulos Aunque yo hice unos 2 o 3 Con más de media hora Y yo no sé Como hijo de madre No contó más tiempo así Entonces bueno gente Pues aquí está Un adiós A N4SP Underground 2 Vamos a N4SP De pronto La otra semana O mañana Estaré subiendo N4SP Para que también Ustedes Siguiendome El ritmo Para que usted también Pues claro No es que Tenía una buena Así como yo Y bueno gente Pues Lo vemos En otro episodio Y tenga mucho cuidado Con las cargas Ilegales Que son muy malas Aquí ustedes Bueno Aquí me despido El locutor Que locuta Porque no hay más Y a ver si viene Mañana el locutor Que tanto ya le dije Que le pagaría Cero pesos Porque no hay más plata Y entonces digo Pues si no Ningún problema Algo es algo Entonces bueno Nos vemos en otro video Chao